¡Hola! ¿Cómo están? Es otro video de Revisión Rápida y bueno, esta es la primera vez que les presento esta línea de muñecas que es nueva o relativamente nueva en México, Project MC Square, que bueno, ya les presentaré los cuatro personajes diferentes, ese es el primero, se llama Braiding y ya están en México desde hace algún tiempo, pero bueno, yo lo encontré en Walmart que me parece ser el precio más accesible, si no saben de dónde vienen estas muñecas, pues solamente vayan a Netflix y vean la serie que tienen ahí. Y bueno, así es como la van a encontrar en la caja, les muestro cómo viene a un lado, con estas pestañas como de materias de la escuela, por la parte de atrás nos dice cómo hacer este experimento, porque cada una trae un experimento distinto y bueno, aquí las cuatro muñecas que llegaron a México han salido más, pero bueno, son las primeras que han llegado, creo que son las únicas, entonces bueno, ya les presentaré una a una en los demás videos y bueno, por el otro lado trae acá una especie de tabla periódica Y en fin, la verdad están súper bien estas muñecas, lo que voy a hacer es voy a abrirla y vamos a ver qué tal viene a detalle Bueno, por fin he sacado esta muñeca y comenzaré la revisión como siempre de la cabeza a los pies, trae el cabello de color café oscuro y trae este efecto como de guaflera, creo que le llaman, que está así como como trozado Pero se ve muy muy bien, es bastante largo, llega a la mitad de las piernas y la textura es muy suave, la calidad es superior a la que usa Hasbro La verdad me ha gustado muchísimo y trae bastante cabello, que eso es otra de las cosas que me ha gustado Trae este prendedor en forma de corazón pixeleado en color azul cielo La tez de la muñeca es moreno, es como un moreno claro, las cejas son cafés y bueno, estas muñecas traen las pestañas injertadas, son reales como se pueden ver aquí Los ojos también son como de cristal, son de color verde y se ve muy muy bonita, tiene un poco de rubor en las mejillas y los labios son en un color guinda La ropa que trae es una camiseta blanca con un estampado de unos murciélagos negros Y en la parte de arriba es como una casaca naranja con estrellas blancas, es una sola pieza Les voy a mostrar como viene por la parte de atrás Viene con velcro, me hubiera gustado que vinieran separadas las piezas pero en fin Bueno, el cinturón que trae es en color gris, la parte de la hebilla es como un control de videojuego Trae estos shorts en azul metálico Los shorts están separados de las medias, son dos prendas distintas Y bueno, las medias son en un tono negro con dorado y plateado, con unos rombos Y bueno, por último los tenis que me han encantado, están maravillosos, traen estas alitas Y son en colores muy vivos como neón, verde, morado, rosa y amarillo con apenas unas aplicaciones Aquí unos puntos en negro También trae en una mano un anillo de color rosa en forma de relámpago Estas muñecas están articuladas del cuello, de los hombros, los codos, las muñecas, la parte de arriba de las piernas Y bueno, las rodillas El pie es para tacón alto, no le quedan los tacones de Monster o Ever Y obviamente menos los de Barbie Pero están muy muy bien Traen esta base Que está súper bien la base Excepto por esta parte Que está muy delgadito Entonces, pues como trae bastante cabello, pesa un poco Y solamente hay que buscarles bien el equilibrio En cuanto a los accesorios Trae estos anteojos que son en verde limón con rosa Y se las muestro cómo se ve con ellos La verdad se ve muy bonita Trae también un cepillo Que es este en color rosa Y bueno, trae un experimento Que se cuelga al cuello Trae este listón plateado Y bueno, solamente se engancha de esto Acá se pone y se quita Para que te lo puedas colgar Y el experimento es este Que le tienes que meter acá adentro agua mineral Y tal vez colorante natural para comida y eso Yo creo que igual puede ser con un poco de Kool-Aid o algo así Porque bueno, lo que hace es que brilla Y bueno, la luz esta Y hace como que todos los colores neón Brillen bastante Voy a hacer la prueba Tengo aquí este muñeco que yo lo he pintado Entonces este Voy a apagar la luz para hacer el efecto Y bueno, aquí está Como yo creo que sí se ve en el video Los colores que son vivos brillan Y bueno, es el efecto que haría este experimento Con las burbujas y el colorante Y bueno, eso es lo referente a esta muñeca Bueno, ¿qué puedo decirles de estas nuevas muñecas? De esta nueva línea que ha llegado a México La verdad es que están muy muy bien Me han gustado muchísimo Tienen una muy buena calidad Es decir, el precio la verdad es que Pues es relativamente bueno Están mejor que las Descendants Y son un poquito más caras En cuanto a calidad y todo lo que traen Aparte bueno, traen como les digo un experimento Y otras cosas más Y la verdad es que están muy bien Me ha gustado Yo la encontré en un Walmart Yo sé que ya han llegado a otras tiendas Pero si menciono estas tiendas Porque creo que es el precio más bajo Y creo que es como el más adecuado Para las muñecas Y porque si muchos las están buscando Pues bueno, ahí las van a encontrar A un precio que yo considero más justo Entonces por eso lo menciono La verdad es que me ha convencido mucho Y sacaré las demás también Para mostrárselas de una por una Esta fue la primera Así que bueno, espero que sigan viendo los videos Y bueno, por pronto Les pido que vayan acá bajito Y me pongan cualquier comentario Si les gustó o no les gustó Y cuál es la que quieren seguir viendo Y bueno, yo tomar en cuenta Los comentarios para así Irla subiendo en ese orden Y también bueno, que me digan si les gustó O si definitivamente no las comprarán Cualquier cosa, ya saben Yo con mucho gusto Les contesto a todos Y cada uno de ustedes También por favor vayan A la caja de descripción del video Que está acá abajo Donde les dejo el link Para que vayan a la página oficial de Facebook Ahí también suscríbanse Y estamos en contacto más directo Y pueden enterarse de las actualizaciones De distintas marcas de juguetes Por mi parte es todo por este video Muchas gracias por ver Y esperemos vernos en el siguiente video Que pues será de otra de estas muñecas Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!